Sociedad Nordea, los nuevos seguidores de la cumbia zafonera Pa' que lo bailemos en Perú, con alegría, con sabrosura En el mundo del espectáculo, si señor Los nuevos seguidores de la cumbia zafonera, Sociedad Nordea Y para mi amiga Mari Culca, Mari Music Producciones Dicen que venir a zumba es un deber Y que tomando agua y un sal yo he devolver Dicen que venir a zumba es un deber Y que tomando agua y un sal yo he devolver ¿Quién tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar ¿Quién tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en mi región Pero el agua de agua y un sal es la mejor Hay agua de cualquier cosa en mi región Pero el agua y un sal es la mejor Para el amigo Walter Guerra Oye Johnny Bravo Radio Unión Salombre Carrito Díaz Vicente Astallo Un abrazo Y los hermanos Pauca Cipriano Chávez Dicen que venir a zumba Es un deber Y que tomando agua y un sal yo he devolver Dicen que venir a zumba es un deber Y que tomando agua y un sal yo he devolver Dicen que venir a zumba es un deber ¿Quién tiene que ver esta agua con mi voluntad? Si tengo la esperanza de regresar Si tengo la esperanza de regresar ¿Quién tiene que ver esta agua con mi voluntad? Hay agua de cualquier cosa en mi región Pero el agua de agua y un sal es la mejor Hay agua de cualquier cosa en mi región Pero el agua y un sal es la mejor Pero el agua y un sal es la mejor Hay agua de cualquier cosa en mi región Pero el agua y un sal es la mejor La Guayusa Exito de la Sociedad Ordeña que está... La Guayusa La Guayusa La Guayusa La Guayusa